A los de la comunidad de Uricho, a los que vienen de Uricho, por favor representarse aquí al lado derecho del escenario, por favor. ¡A los de la comunidad! ¡Gracias! 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 ¡Britémonos un fuerte aplauso! Un aviso más El grupo de maestría de la Escuela Normal Indígena de Michoacán también participa aquí en el Año Nuevo Purípecha con la exposición y degustación de comidas típicas. Los invitamos a que pasen a probar. Ellos se encuentran aquí a un costado del lado donde están jugando la huerco para que pasen a probar los alimentos que han sido preparados. ¡Gracias!